Entre quiero y no quiero, él no ganó Hoy me aferro a la ausencia de tu voz No me aferro a la ausencia de tu voz No me aferro a la ausencia de tu voz No me aferro a la ausencia de tu voz Aún conservo en mis labios el sabor a ti Llenas lo imaginario, pero voy a querer Entre quiero y no quiero, él no ganó Hoy me aferro a la ausencia de tu voz Entre el quiero y no quiero, el no me feo Hoy me aferro a la ausencia de tu voz Hoy me aferro a la ausencia de tu voz Entre el quiero y no quiero, el no me feo Hoy me aferro a la ausencia de tu voz Entre el quiero y no quiero, el no me feo Hoy me aferro a la ausencia de tu voz Hoy me aferro a la ausencia de tu voz Hoy me aferro a la ausencia de tu voz Hoy me aferro a la ausencia de tu voz Gracias! Hoy me aferro a la ausencia de tu voz Hoy me aferro a la ausencia de tu voz